Empiezan a llegar varios saludos a través del Instagram, arroba tuya y mía 810 en cuanto pueda, créanme que menciona a todos, pero por suerte son muchos y el partido no da pausa. Viene Candelo por derecha, traslada Jefferson, juega hacia adentro, juega mal, roba atrasante, Joaquín con ella, abre por izquierda para Cándido, que cambia la de frente para Leandro, no va a llegar. Saca con golpe de cabeza, Perea en este caso, le va quedando por este sector al futbolista Mosquera, Mosquera en corto para Candelo y sale Colombia. El 9 la sigue metiendo pero con las tribunas vacías, ese boss se hace como el 9 pero en casa, Práin Mengla, 29-69 nos prefiere. Atención que ataca Colombia, pelota al área para Duque, la dejó pasar y ahora controló y la sirvió al punto penal, gol de Colombia no puedo creer, gol de Colombia no puedo creer. El número 7 termina anotando, una jugada demasiado rápida pero también con muchas ventajas que dio Nacional en el fondo. El número 7 es el que termina anotando, Duque el del centro, Harlan Barreira con golpe de cabeza, anota. Harlan Barreira es el que pone la cabeza, se lleva tremendo golpe pero pone en ventaja al conjunto colombiano. Un tipo que mide metro 70, vacuna Nacional con golpe de cabeza y ya estoy caliente. Ya cuando la pelota vino del otro lado, los espacios que había adentro del área de Nacional eran absolutamente inconcebibles. La pelota llevó al otro sector, al otro extremo, vuelve la pelota al medio y ahí anticipa el atacante colombiano para poner la pelota junto al palo. Demasiados movimientos, todos juntos y al mismo tiempo para una línea de 3 que evidentemente necesita mucho ensayo. Barrera finalmente, no Barrera como dije, Harlan Barrera el gol. Sí, la verdad que hay errores de todo tipo y color, ¿no? Y yo creo que hay uno que es que Centurión sale y lo tendría que haber, ya que salió, tenía que haber seguido a presionarlo y que sus compañeros lo cubrieran. Y después creo que es la borda el que pierde el anticipo. Esto excede lo que es la línea de 3 o línea 4, en serio. Hay córner para Nacional, el primero del partido, punta derecha. Desde el ángulo que conforman las tribunas Atilio García y Héctor Scarón en el Gran Parque Central va a levantar Ocampo. Subió la borda, subió Corujo, también Almeida, espera Bergesi y por supuesto Leandro Fernández. Busca el empate el bolso, 11 de primer tiempo, el centro de Ocampo es buenísimo, pero el cabezazo defensivo termina despejando la pelota. Igualmente le queda cándido, Camilo por derecha ya lo encuentra atrasante, no la pierda ahí Joaquín, no la pierda ahí Joaquín, se entreveró y tocó por suerte para Ocampo a tiempo. Brian no pudo escapar, pero el balón se pierde afuera y el saque es para el bolso. Tus vacaciones, ven a disfrutarlas en familia en Solanas, punta del este. Actividades para chicos de todas las edades, se reserva hoy en solanasvacation.com.u Iba a sacar Ocampo, pero lo deja finalmente a la borda y Matías la juega directo al área para Leandro. Fernández logró bajarla, enganchó y la sirvió para Bergesi, la bajó y está Galú Gonzalo, a Galú. Gol, gol, gol de Nacional Bergesi, de lateral arranca la jugada que le permite al bolso encontrar el empate. La borda para Fernández que no había arrancado bien, pero ahora sí, la sirvió notable al área y Bergesi se encargó del resto. Lo dejó sentado al arquero y el bolso, empata el partido exactamente al minuto 12. Bergesio dice que Nacional y Atlético Nacional, ahora está en 1 a 1. Bueno, lo de Leandro Fernández, su primera gran aparición desde que juega en Nacional. Por cómo controló la pelota que estaba incómoda, porque la perfiló y siguió jugando hacia el ataque. Porque le da una gran pelota a Bergesio y el control y el enganche que hace Bergesio, si lo hace un jugador de Champions, automáticamente pasa a valer 30 palos verdes. Acá es un control y nada más porque estamos en Sudamérica. Imponente lo del atacante de Nacional. La durmió, se sacó con el mismo movimiento la marca y definió como los dioses. Bergesio, una vez más, tremendo crack. Y cuando dicen que Bergesio no puede jugar a nivel internacional, ahí tienen la prueba de que puede. Quizás no pueda correr tanto como acá, pero a nivel internacional, adentro del área, es un fenómeno también. La pelota que le sirvió Leandro Fernández fue notable. Pero lo que hizo adentro del área, y después que se saca la marca, cómo miró al arquero y en vez de reventarle el pecho, la tiró cortita contra el palo izquierdo. Fue realmente un golazo. Golazo, descololó. Parece haber sido Emiliano Martínez el que se metió como zaguero para reemplazar temporalmente a Corujo. 46 de 49, primer tiempo. Pelota que llega para Perlaza, toca por bajo para Gómez. Gómez cambia muy bien por derecha para Candelo que trepa. Candelo engancha, se metió en el área, la quiere servir y la sirvió nomás. La baja Gómez, devolvió de tapo, pelota al medio. Centurión lo pudo en el rebote, lo tienen, lo tienen, lo tienen. Gol de Atlético Nacional, pero qué manera, che. ¡Ay, qué calentura de un momento a otro! Se le queman todos los papeles a nuestro club nacional de fútbol. Primero el árbitro expulsando mal a Corujo. Y ahora una jugada que ilvana bien el equipo colombiano por derecha. La pelota al medio, Centurión tapó en primera instancia. Y en el rebote Andrés Andrade como centro delantero. La termina mandando a guardar arriba justo antes del final de la primera parte. Momento complicadísimo para el club nacional de fútbol. No solo en la noche, sino en la Copa Libertadores, velo. Lo primero y en orden cronológico, Nacional defendió mal todo el primer tiempo. Segundo, el árbitro genera una mala expulsión que rompe el partido. Tercero, le hacen una jugada a Nacional que no le pueden hacer. Taquito, cañito, pasecito, todo adentro del área, con seis tipos de Nacional plantados y ninguno yendo a la pelota. Y bueno, estas cosas en Copa Libertadores te cuesta estar. Y yo creo que además de todo eso que dice Oscar, querría verla de vuelta, para mí cuando parte el remate del arco que termina pegando el centurión, está en offside el jugador que termina haciendo el gol. No controló del todo bien y justito, termina cerrando los caminos vangueros. Insiste el bolso, Vergesio para Ocampo, 48-20, primer tiempo, 2-1, gana Colombia. Ocampo pelota adentro para Carvalho, Felipe estira para atrasante y aparece Cándido en ataque. Joaquín ya lo vio a Camilo, ya la dio y Camilo tocó para Leandro que devolvió para Camilo. Cándido otra vez para Fernández, qué lindo Fernández en el área, en el show y está tirado, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Leandro Miguel Fernández! Gran combinación de derecha e izquierda y por izquierda se juntaron Camilo y Leandro. Cándido se la dio a Fernández que se encargó del resto con cuánta clase. Enganchó primero y luego sacó tremendo zurdazo para vencer la resistencia de Quintana. Es la última del primer tiempo, minuto 49, lo empata el bolso, ahora 2-2, golazo de Leandro Fernández. Y es clave por todos lados, sobre todo porque se terminaba el primer tiempo con uno menos y se pone igualado en el tanteador. Ahora, así como en el anterior de Nacional lo de Bergesio había sido extraordinario, acá Fernández le devuelve una pelota a Cándido que no había sido bien llevada por Cándido. No se la dio con precisión y se la devolvió con una calidad extraordinaria. Después se mete en el área, recibe movimiento notable y saca un misil espectacular para dejar en partido el bolso. Y Nacional sigue jugando en ataque a un nivel superlativo. Todo lo que ha hecho en ataque ha sido muy bueno. Los dos goles fueron golazos. Este de Leandro Fernández recibe la pelota de Cándido. Pensé que le iba a pegar a Mago de zurda. La puso en un ángulo, rosa el palo y se mete. Creo que Nacional saca en estos últimos dos minutos, más allá que el empate estaba antes del 45, un gol anímico. Un gol que puede pesar a su favor y vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Golazo de Cololo. Y se acabó, se acabó. En el parque 5 del complemento, 2 a 2 Nacional y el conjunto nacional de Medellín. Recupera la pelota a Ocampo sin falta. Arranca Brian, por detrás pasa Gabriel y sin embargo vino para Bergesio. Espera Leandro y abre sin embargo para Cándido. ¡Qué bien! Camilo con tiempo y espacio y Bergesio ya se mete en el área. Y Cándido la va a servir para Bergesio, para Bergesio, para Bergesio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Otra vez el goleador! ¡Otra vez Bergesio que en el área es infalible! Recuperó Campo en salida, trasladó, jugó al medio. Bergesio la aguantó y descargó. Trepó Cándido con tiempo y espacio, panorama claro. Esperó a que Bergesio se metiera en el área y le sirvió un centro. ¡Perfecto! Pero perfecto, en serio, fue el cabezazo de Gonzalo. La colgó del ángulo y Nacional. Jugando con uno menos, se pone en ventaja otra vez Bergesio. ¡Nacional 3! Atlético Nacional, 2-6 del segundo tiempo. Un jugador ofensivo de Nacional con dos protagonistas clarísimos como Bergesio y Cándido. Primero Bergesio, porque hace la pausa justa, porque se la tira hacia adelante para que la encuentre el ataque el futbolista Cándido. Que Cándido después tiene la virtud de esperar a que Bergesio se posicione bien en el área y le pone una bocha perfecta. El defensor le dejó la parte de adentro a Bergesio. Y si vos le dejás la parte de adentro a Bergesio, mostro, te vacuna, te clava y no te da una segunda chance. Imponente lo del ataque tricolor esta noche. Y era inteligencia táctica y era huevo, pero además tener a Bergesio. Y la verdad, voy a decir algo que se dice en todos lados, es un hijo de puta. ¡Golazo! ¡Qué cololo! ¡9-9! Tiro libre para Nacional, la comodó Leandro Fernández, punta derecha, atención. La va a servir en forma de centro, la borda subió, Orihuela subió, Bergesio espera. Atención, 18 y fracción del complemento. El bolso busca sacar dos goles de ventaja jugando con 10. Transmitiendo tuya y mía por el espectador y el circuito Cori. A ver cómo la sirve Fernández hacia el arco del abdón porte, avanza Nacional Fernández, lindo centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Es un enfermo de la cabeza. No tengo más nada para decir. ¡Gol de Nacional 4-2! Basta Gonzalo, hacelo por nosotros. Ya no tenemos palabra. Nos vamos a quedar sin laburo porque los adjetivos se terminaron. Sos una bestia, hermano. Sos realmente una bestia. Todo lo que tocas, lo transformás en gol. Algunos te dicen que solo en lo local. Mamita, solo en lo local. Lo acaba de decir Willy. Acaba de poner su gol número 9 en Copa Libertadores. Y me animo a decir que cada vez que hizo algún gol, generalmente Nacional sumó a 3. Nacional 4-2. Ya dije lo que tenía que decir de Bergencio y casi me echan de la radio. No digo más nada. Golazo de Colo, no. Ni no muebles sube. La sacó Gabrieli con golpe de cabeza. La dejó cerquita. Sin embargo, por eso recupera a Andrade. Andrade toca en corto para Perlaza. Perlaza por derecha. Para Alves. Alves con el centro hay que sacar. Orihuela sacó. Gol en contra. No, muchachos. No, muchachos. No, muchachos. Centurión salía a descolgar. Orihuela la quiso sacar con golpe de cabeza. Centurión desacomodó a Orihuela. Y hay gol en contra a favor de Atlético Nacional de Medellín. No, muchachos. Van a quedar 16 más descuentos. Sí, la verdad que una pena increíble. No solo por el 3-4 que lo pone en partido Atlético Nacional. Sino por cómo termina llegando. Hay una desinteligencia entre Orihuela y Centurión muy grande. Errores que se siguen repitiendo. Pero que habían sido mucho más constantes en la primera mitad. Que en este segundo tiempo. Que Nacional con otro dispositivo táctico. Producto de estar con uno menos. Había logrado atenuar por lo menos ese tipo de errores. Bueno, es una lástima. Quedan muchos minutos todavía por delante. Nacional lo puede aprovechar. ¿Querré? Me quedé mudo. La verdad es una situación que es muy difícil de manejar. Yo decía recién. Centurión tiene que salir un poco más. Salió. No sé si habló. Si no habló. ¿Qué pasó con Orihuela? La verdad una jugada que es increíble. Cómo termina de 4-3 y ponen partido al equipo colombiano. Engancha Barrera. Le va a pegar. Barrera le pegó. Rebotó. Pide en penal. Otro zurdazo. Rebotó otra vez. Saca la borda. La tiene siempre Atlético Nacional. Qué peligroso está esto. El centro va a llegar desde la derecha. Amaga un hombre por allá. Toca adentro para Andrade. Andrade la pisa. Andrade la protege. Andrade se acerca al área. Andrade la va a servir. Andrade hasta el fondo. Y esto va a ser gol de Atlético Nacional. 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 Si no me equivoco. 39. Una cosa así. 4 a 4 de partido. Gol de Atlético Nacional. Lamentablemente no marcó bien Nacional en esos últimos 5 minutos. No pudo sacar lejos la pelota. La dejó corta. Y en esta no marcó bien. Adentro del área un jugador que reciba cuando hay 8 futbolistas de Nacional. Es muy difícil que se dé. Cedió. Gol de Nacional. Y bueno. Lo siguió buscando. Lo siguió buscando. Hasta que lo encontró. Gol. 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 Gol.